la masa la deja reposar cada vez que vas a echar tienes que volver a batir o mezclar porque se sienta el que me pregunta cómo se hace la cachapa todavía hoy en día es porque no ve mis vídeos no entra youtube no entra instagram facebook y todo es que no le interesa cada una persona me pregunta tal cosa me demuestra que no ves mi vídeo que no está pendiente la vas a echar en el salte en que no se pegue en el que hace pan que hay o tres si tienes una crepera para echar tres cortes simplemente está el fuego mínimo 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 como se fuera para el arroz que pasa que se calentó en lo que se estaba grabando aquí tenemos el poquito de pollo aquí ya la tenemos armada y está el pollo el triple queso tiene que segunda tiene queso cheddar y tiene parmesano son pequeñitas o sea son pequeñitas son de dos siete la forma a comer como tipo taco dos o tres mordidas depende tus mordidas aquí ya están para emplatar la voy poniendo siempre la voy armando tibia si quiero darle más calor pues le doy más calor aquí mismo es una plancha si quiero la dejo así y nada simplemente cuando esto seque igual que un pancake le vas lo correcto sería que tengas espátula de silicón le vas a bordear y le vas a bordear todavía no está porque está húmeda mira si la giro hay que esperar que se que más y la rellena de lo que tenga de lo que quieras me gusta triple queso o todo lo que eso que tengas con pollito mechado y maíz o elote tan deliciosa hace la boca agua